Hola, yo soy Juan y estamos en el capítulo número 12 de The Trigger 2 y vamos a ver el capítulo que se llama Explota Ya tenemos una muestra de las sustancias químicas, ahora lo único que falta es clausurar la mina Porque aquí toca explotarla, mejor dicho A ver, a ver, prepara la explosión de la mina, ahí está Ok Encuentra el detonador en qué? Encuentra el detonador en el alijo, no solamente es uno Ok, démoslo pues Vale, aquí no hay para, reserva de acá tampoco Vale, vomitron no lo veo por ahí, así que bien, de chill, vámonos Ah, hueputa, eso Vale, vale, vale Me cago en la burla, del burlamos Bien, es que el vomitron no lo tengo que matar Vale, y en ningún momento me dan ya los planos, qué mierda No, será seguir así porque ya no me da Vale, a ver, tenemos que ir por acá Ok Aquí sí se ha montado así A ver, ok, por acá Vale, vamos a la ultimita y ya Ahora sí vamos Bien, ahora sí, vámonos Vale, consigue explosivos Ah, me cago en la puta, casi que hay Jack en la mesa Pero consigue explosivos Otro flujo Otro flujo Otro flujo ¿Dónde están? Ah, a ver Ah, a ver Ah, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, munición, munición, munición A ver, a ver si vamos a dar, vámonos Vale, ahí encuentran tres explosivos Vale 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 Esproximo lo que colocará por acá, no? El pan es el off-suit No, el pan es el off-suit Vale No, el pan es el off-suit No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bien Vale distribuir perdón si me equivoco yo porque es que me concentro bien y falta el ultimo supongo que será cerca de la entrada otro oh plano uff terleta no me trae nada puta 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 si no todo el mundo vamos a ver vamos a ver vamos a ver por aca por donde ah si en la entrada en la entrada bien lo que tengo cumplido ahora si vamos ah fue puta no era por donde iniciamos vale todo listo todo es explotar lo mismo vale ahora si nos largamos vale bien todos aqui y por aca bien vamonos vamos creo que aca hay animacion bien uff de puta mira hice 4500 no a los 4000 y pico yo creo que me dan 9000 que buena animacion ok muy bien perfecto visión completa bien esperamos a ver casi 9000 ah no 8600 bien mira 17000 mas el anuncio osea casi siempre se gana bastante a ver que nos dicen por el amor de dios nuestros fuegos artificiales en la mina me han despertado esta criatura han despertado esta criatura gigante de la primera misión vale vale pues nada entonces tenemos que esperar a las ultimas dos misiones faltan dos misiones esta y esta bien asi que nada espero que les haya gustado el capitulo de hoy suscribanse denle like comparten comenten y nos vemos en el siguiente capitulo con mucho mas